¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Minicong. Un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Y bueno, vamos a ver qué tal se nota. Bueno, a ver ya... No es una partida en live, porque últimamente, como ya os he dicho mil veces, que no estoy grabando en live. Pero bueno, en cuanto me llegue a la cámara de la Play, voy a grabar todos en live y todos con mi cara. Por suerte o por desgracia para algunos, porque... Madre mía. Soy más feo que yo que sé. Y bueno, es una partida en... Es un dominio, como siempre ya os he dicho que me encanta jugar dominio. Porque es una partida muy larga. Así, la he visto. Ta, 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 venga, me lo agarro. Es una partida de dominio y bueno, llevo la Razor Back. La de siempre, la de siempre, siempre, siempre. Mira, esta es una de las cosas que me molestan. Tú vas a apuntar a uno tan tranquilo y te hacen por la espalda. Ta, ta, ta. Y dime, ¿contra eso qué puedes hacer? O sea, estar ahí mirando media hora... Y bueno, yo qué sé, es que no sé. Mira, se ahí mata a todos, tal. Ufa, aquí me lío, que flipa. Me lío mucho, me lío mucho. Esto ya os he dicho, esto es uno contra uno, no me gusta nada hacerlos. No me gusta nada hacerlos. Pero bueno, los hago y ya está, simplemente... Perdemos B. Sí, perdemos B. Es que ahí me tienen mega, mega, mega localizado. Pues si no, iría para allá, por ahí arriba. Pero al tenerme tan... Nada, es muy difícil. Ahí hay mucha gente, ahí, ahí. Uno, tres. Ya sabéis que yo empiezo las partidas... Mira, aquí tenía cuatro rayas. Aquí sí me iba muy bien la condición. Mira, la partida tampoco es que sea muy buena. O sea, no sé cuánto será, no me acuerdo. Sé que muero nueve veces. Y bueno, que... Ya sabéis que yo siempre empiezo las partidas muy mal. O sea, empiezo las partidas... No sé por qué, la verdad. Hay veces que las empiezo o muy bien o muy mal. Normal nunca. Empiezo o 0-3 o 1-3 o eso. Y luego ya me recupero, no sé por qué. Tengo esa... Hay campeón muchísimo. Tengo esa costumbre, no sé por qué. Pero no lo hago aposta, o sea... Yo qué sé, yo creo que ya... Es mi subconsciente que dice... Tienes que vivir 1-3 para luego hacer buenas partidas. Yo qué sé, yo ya... Cosas que no me explico en esta vida. Aquí les pillo por la espalda, pero vamos. Les pillo como un rey por la espalda. Toma, para la pistolita. Esta pistola es que... Es que mira, es que me encanta. Voy a hallar algún vídeo de... De pistola. Ya leemos retos, chavales. De... Si hacéis retos de los monos... Espera, me ponga ahí porque sé que ahora es... No es que sea un campero. Si hacéis retos de los monos y os gustan, pues también podemos hacer retos de esto. Dentro de poco, o sea... Como vea que... A la gente le va gustando el blackos y tal, porque de momento tampoco tiene muchas visitas. Pero en cuanto vea que a la gente le guste y tal... Pondré reto de Call of Duty y tal. Decidme arma, no sé qué, y cuánto tengo que quedar. Con proporción de 2 o de 3. Y yo lo intento. Con el arma que me digáis vosotros y los accesorios y todo. Bueno, los accesorios no podéis porque no tengo los niveles de las armas. Ya sabéis que en este juego van por niveles las armas y los accesorios. Pero vamos, yo lo tengo pensado... En la cabeza tengo muchas, muchas ideas. Veamos si entre todos logramos que salgan hacia adelante. Ojalá, ojalá. Yo estaría encantado de sacar todas mis ideas hacia adelante. Pero vamos, para eso necesitamos mucho más apoyo, chavales. Que no es que estéis apoyando a poco, que estéis apoyando mucho. De hecho, más del que me esperaba. Pero hay que ser más gente y todo para hacer los retos y tal. Y que esté divertido, que esté variado. Y que os guste, la verdad. A mí... Yo juego, yo lo grabo, pero es para que os guste a vosotros. O sea, a mí las partidas que me gustan... Yo digo... Yo a mi canal... Mucha gente sube, pues... Yo a mi canal... Uy, se me reviento. Bueno, a mi canal no, no el mío. Bueno, al de mi padre mío, al nuestro canal. A nosotros nos gusta subir las cosas que nos gustaría ver. ¿Sabes? No somos aquí unos vendidos que hacemos lo que... No, nosotros subimos... Yo subo un vídeo y lo edito de tal manera como a mí me gustaría verlo. O sea, a mí... Yo lo edito como me gusta y como quiero. No voy a seguir ningún patrón de nadie ni nada, por muy bueno que sea, ¿sabes? Si no me gusta una manera de editar un vídeo de, yo que sé, alguien que tenga muchos suscriptores. Y me decís eso, pues no. Yo tengo mi manera de editar los vídeos. Que, bueno, de momento tampoco los edito mucho. Y eso, cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Y a mí mi manera es de la manera que a mí me gustaría. Es como si yo tuviese un restaurante, pues haría la comida que a mí me gustaría. Haría el restaurante que a mí me gustaría ir. Al que a mí me gustaría ir, ¿sabéis? O sea... Y si veo que la idea era... Uf, ahí... No hay nadie, no hay nadie. Y si la idea es buena y tiene buenas ideas... O sea, joder, soy un poco retrasado y todo. Si tenéis buenas ideas y a la gente le gusta, pues iré hacia adelante. Y yo espero que el canal siga creciendo. Cada vez somos más. Pero vamos, está bien, está bien. No vamos tampoco, crecemos muy muy rápido. Pero por lo menos vamos creciendo y tal. Y eso todo es gracias a la gente que se suscribió. Vamos, gracias a vosotros. Que os gustan los vídeos. Por lo que se ven los likes. Porque la verdad es que... A mi padre y a mí nos hemos dado cuenta de una cosa. Porque, mira... Podréis tener un millón de seguidores. Un millón de suscriptores. O X seguidores. No sé, qué canal. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, mil seguidores. Y tenemos 400 visitas. O sea, sois los seguidores más fieles. Que conozco yo en todo YouTube. O sea... Muy, muy, muy fieles. A mí, la verdad es que estoy encantado con vosotros. Y siempre... Siempre a mí me encanta que comentéis. Yo responderos. Ahí tener un poco de contacto personal. Que a la gente, pues, al fin y al cabo le gusta, ¿sabes? No le gusta a nadie. A nadie le gusta que pasen de él. Que yo también soy suscriptor de muchos canales. Y muchos canales pasan de mí, ¿sabes? Cuando hablo. Y eso me sienta bastante mal. A ver, también entiendo que... Una vez que llegas a muchos seguidores, pues, es muy difícil ya... Poder responder y tal. Pero yo pienso que se tendrían que tomar un poco más de tiempo en la gente. En la gente que les hace estar donde está. Yo... Yo en ese aspecto tengo algo ahí. Tengo una espinilla clavada porque es que... A mí me gusta. Me gusta que aquí me espero. Es buena posición esta, ¿eh? La verdad. Ahí subido. A mí me gustaría que me hiciesen caso porque... O sea, yo voy a hacer caso porque a mí me gustaría que me hiciesen caso. O sea, yo voy a intentar responder siempre todos los mensajes. O darle aunque sea un me gusta para que veáis que os he... Para que veáis que os lo he leído, ¿sabes? Mi padre y yo leemos todos los... Todos los mensajes que os ponéis... Que nos ponéis los leemos. Todos, todos, todos. Hasta el... Hasta... Vamos, todos, todos. Porque nos gusta, nos gusta ver qué... Qué decís. Nos gusta ver cómo... Qué opináis del canal. Qué... Qué cosas se pueden mejorar. Qué cosas... Pueden... Innovar. Por ejemplo, muchos me decís que suba a Clash of Clans. Pues bueno, yo voy a intentar prepararlo y subir algo guapo de Clash of Clans. La verdad es que no sé muy bien qué subir porque... Como no suba lo que es mi aldea y... Atacar, no sé. Yo en el caso de Clans soy muy malo atacando. Siempre he sido muy malo. Tengo las tropas ahí buenas y tal, pero siempre he sido muy malo atacando. Y bueno, pues es eso que, chavales, entre todos... Poco a poco se va... Hater. Sacamos un hater. Ya vamos ahí, 19 de 5. Entre todos, al final... Yo espero conseguir algo... Algo grande, ¿eh? Porque... Esto va muy buen camino. Y si consiguiésemos algo grande sería muy bueno para todos. Porque yo, en verdad... Perdona. En verdad a mí lo que me gusta es... Lo que me gusta, en verdad, es hacer vídeos para YouTube y... Y que vosotros lo veáis, sobre todo. Porque si hacemos vídeos para YouTube y nadie los ve, pues es un poco de tontería. Y eso, que lo veáis y que... Y que interaccionéis con nosotros. Que, claro, ya lo he dicho mil veces. Pero vamos, que los comentarios, los me gustes y esos son muy importantes para nosotros. O sea... No os penséis que... Sin... Sin tanto apoyo... Porque para seguir en YouTube y tal vez necesitas mucho apoyo moral. Y el apoyo moral nos lo estáis dando continuamente vosotros, los suscriptores. Siempre hay algún hater y tal. Que yo también he sido hater de algunos canales y de algunas personas. Y sé lo que... Sé lo que se sienten los dos bandos. Siendo hater y fan. Uf. Ahí... A 25 de los raps me matan. Por la espalda con un franco. Ay, 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 ay. Qué chavales. Me... 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 Me vamos. Me ponen de los nervios. No, ya se ha ido. Ha visto que iba a tomar... Mira, su equipo. 6-21, 4... Yo no entiendo. O sea, yo si voy 6-21 en una partida... O sea, es que me voy... Ya con ir 6-10 me... 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 Pongo triste. Porque digo, menuda partida más mala. Y me voy de la partida... O sea, imagínate un 6... 6-23. Uf. Vamos. Yo, vamos. No duro ahí ni un minuto. Eso quiere decir que me están reventando. Y a mí no... A nadie le gusta que le ganen y que le humillen, ¿no? Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Os está gustando en gameplay o qué? A mí la verdad es que esta partida sí me ha gustado. La he jugado antes. 25-7. La he jugado antes y la verdad es que sí me ha... Me ha molado. Me ha molado bastante. Uf. Lo de ahí en la cabeza ya me iba a matar el tío. La verdad es que lo que noto mucho es que la gente ha mejorado mucho en el calorí, tío. O sea... La gente tiene mucha más precisión de la que tenía antes. Sobre todo es eso. Sobre todo es la precisión. La gente antes era una manca que no sabía ni cómo apuntar. Pero es que ahora... Ahora estoy flipando con la precisión de la gente, ¿eh? Ahí me pongo un poco a lo loco. Porque el Hensh ese tenía antes una guardada con él. Porque la partida anterior había quedado mejor que yo. Y digo, va, pues tengo que quedar mejor que tú esta vez, chavalín. Y bueno, esto ya se está acercando a su fin, chavales. Ya queda muy poquito de gameplay. Quedan nada. 9 puntitos. Eh, chavales, ¿habéis visto? Soy una máquina en la matemática. Ahora quedan 6, 3... Y tenemos todo tomado, así que... Así que... Ay, mira, nos han tomado justo. Uf, y me matan. Así que nada, chavales. Muchísimas gracias por el vídeo. Dale like. Suscribíos si no lo estáis. Y un placer, chavales. Aquí Minicom Junior para vosotros. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!